Primaveral. Pepe Esbatella, ¿cómo te va? Estás muteado, como decimos habitualmente. Es la primera salida de Esbatella en salir por arriba después de las elecciones. Así que usted tiene la palabra, ¿eh? No sé si se escucha bien ahí. Ahora se escucha bárbaro lo que digo, que es la primera salida tuya y después de las elecciones del día 19, así que somos todo oídos para escuchar tu interpretación, tu idea y tus consejos. Bueno, estamos... No sé si llamar los recuerdos del futuro, pero esto es una regresión al pasado, digamos. Es muy, muy, digamos, ya sufrida por el pueblo, por la militancia y demás. Estamos en el 76. La diferencia es que lo otro fue un golpe militar y este es un esquema en democracia, pero con toda la fuerza que tiene una votación que le dio a esta dupla, a Milley, digamos, Villa Cruel, digamos, no sé cómo llamarla, todo el esquema legal para intentar lo que van a intentar, que es hacer una regresión al esquema de Margaret Thatcher, del cual es admirador este muchacho, y al individualismo extremo intentando repetir lo que pasó con Martínez de Hoz, repetir el esquema de privatizaciones de lo que se pudo recuperar después del menemismo, porque esto ya pasó con el menemismo. Esto implica que, como vos dijiste, los medios, una de las primeras cuestiones que van a hacer, después está Aerolíneas Argentina, después está todo el esquema de ARSAT, están las empresas de agua, todo el esquema de funcionamiento de protección social, yo creo que van por todo eso, lo que viene fuerte, toda la temática de Ministerio de Trabajo, Educación, Desarrollo Social y Salud, se refunden, y eso ya viene hecho por Martínez. O sea, viene el ajuste que ellos llaman, es una destrucción del Estado, digamos, yo creo que la visión de ellos, tanto las dos vertientes, la de Bullrich y la de Milley, porque eran partidos distintos, pero plantearon eso, y el resultado electoral suma las dos vertientes, o sea que ideológicamente hay una batalla perdida respecto a las mayorías, pero hay una historia de defensa de los sectores populares que se pone en un tapete por los derechos que se pueden llegar a perder, y ahí van a estar involucrados los mismos votantes, digamos, porque ya empezamos con el aguinaldo, y el aguinaldo, muchos de los que no van a cobrar el aguinaldo, si se les ocurre, como aparece, que si no hay plata no lo pagan, son los votantes, muchos votantes de esta dupla, ¿no? Así que, en ese sentido, bueno, el pesimismo de la inteligencia nos obliga a reconocer el estado de debilidad del campo popular, y el optimismo de la voluntad nos obliga a comprometernos con las luchas y la solidaridad con los conflictos que se van a iniciar, así que, este, la cuestión esta es una vieja historia en la Argentina y en el mundo, y creo que hay que asumir como inevitable el conflicto ante este poder, que no es solamente nacional el que está atrás de esto, en la prueba están las llamadas que tuvieron de felicitaciones de Trump, de los sectores de derecha de Bolsonaro, que van a estar presentes en la asunción, se pone lindo, digamos, desde el punto de vista folclórico, pero, digamos, esto para ver los bueyes que vienen, ¿no? Y bueno, no me importa cuántos son, sino que vayan saliendo, decía uno, bueno, van saliendo, ahí viene duro, así que, muchachos, yo creo que hay que prepararse para una larga resistencia inicial, y veremos después si pueden concretar, porque el plan es irracional desde el punto de vista de los sectores que toca y los efectos macroeconómicos que tiene, porque siempre que pasó esto se cayó el producto bruto, faltó trabajo, quedaron desocupados, hay que acordarse el 76, para ver, porque para los que no se deben tener el abuelo cartonero, porque antes era un empleado del Estado, digamos, muchos lo deben tener, hay que acordarse que le pagaban el retiro voluntario y terminaban cartoneando, porque no había más trabajo, digamos, ¿no? Y el esquema del emprendedor individual exitoso fue una fantasía que se la creyeron muchos compañeros, que pedían el retiro voluntario y se mandaban al libre mercado, y el libre mercado los tiraba al costado de la ruta, digamos. Entonces, todo eso ya hay una experiencia, espero que las familias se acuerden, todas esas cuestiones y las aventuras de los padres, los jóvenes, especialmente los jóvenes que votaron a Milay deben tener seguros familiares que pasaron por las crisis del 76, las crisis de los 90, así que se olvidaron por ahí de esas cosas, y como eso, las cosas malas se olvidan, fácil, digamos, porque producen depresión, pero bueno, hay que acordarse en estos momentos de esas cosas, ¿no? Así que bueno, aquí estamos. Sí, yo creo que estamos ante una crisis civilizatoria, y cuando se dice estas dos palabras hay mucha gente que no comprenderá la profundidad que tiene esto, porque en el 76 y después en el 91, que fue la profundización de eso que no podía concretar Alfonsín, este, se privatizó el Estado, y ahora los fondos de inversión, que ya está claro que quien apoya a Milay y a Macri son los fondos de inversión con BlackRock y Larry Fing a la cabeza, ayer lo hablaba con un politólogo español que está estudiando en Rusia y él reconocía esto y decía, menos mal que ustedes dicen que está también BlackRock en Argentina para que se entienda cuál es la pelea que hay a nivel mundial, dice, porque detrás de Zelensky en Ucrania está BlackRock, quedándose con lo que quede de Ucrania, no le importa al tipo. Por eso digo, y bien lo decís vos, no dijiste la palabra, pero para mí, y no quiero asustar, estamos ante una guerra. Los tipos van a intentar hacerla de forma pacífica, pero van a querer hacer todo lo que dicen, porque hay 11 millones de argentinos que están fuera del sistema, no son sólo jóvenes. Hay 11 millones de... pero lo que me llamaba la atención el otro día cuando leía quiénes eran los votantes de Milay, el 50% eran trabajadores en relación de dependencia. Esos son los que ahora van a empezar a... porque hay gente que nunca tuvo jubilación. Hay gente, digo, nunca tuvo vacaciones pagas, nunca tuvo trabajo en relación de dependencia, y entonces, que no le paguen el aguinaldo, ya sabes que no lo van a pagar porque no lo cobran. Hay más de 12 millones de argentinos que no cobran aguinaldo. Entonces digo, y los tipos vienen por todo, porque los que aspirábamos a que se accediera al mercado laboral, ahora estos tipos vienen a cortar esa vía hacia el mercado laboral. Entonces, digo, hay que analizar profundamente, yo creo que la dirigencia no está analizándolo, la CGT está estudiando a ver cómo se lleva con Milay. El tipo ya dijo lo que va a hacer. Ya tendrían que estar pidiendo una reunión y diciéndole, el aguinaldo se paga, y si no, diciéndole a Massa y que lo adelante. Digo, creo que no se entiende la complejidad, por eso eso que vos apelás a la memoria, los jóvenes no tienen memoria, pero hay muchos de esos viejos que fueron quedando desocupados, que después recibieron un subsidio, que tampoco tienen el aguinaldo. Digo, es muy complejo este momento. Bueno, hay una cosa que recordás vos, es el tema de la guerra, ¿no? Hay que recordar cuando alegremente Menem mandó tropas al Golfo, en función de la herencia estratégica que había hecho el Menemismo con Estados Unidos y la OTAN, digamos, y contentos, mandamos tropas y el vuelto fue dos bombas terribles en Buenos Aires, ¿no? Claro. La AMIA y la DAIA. Y yo digo esto de la alianza con la guerra de Estados Unidos en Ucrania, lo primero que hace el presidente se pone a disposición de Estados Unidos y lo llama Zelensky, el de Ucrania, ¿no? Estamos del lado de los buenos, digamos, de la historia. Claro. De los buenos mandarines que nos pueden traer conflictos bélicos, digamos, ¿estamos? Es decir, como no tienen responsabilidad popular, digamos, les interesa lo ideológico, porque en realidad es un convencimiento ideológico global que tienen, ¿no? Pero las acciones de los dueños del mundo, que se ejemplifica la guerra de Ucrania, digamos, ¿no? Y el tema de Palestina, digamos, ¿no? Claro, claro. Las dos cosas, las dos aliados, Estados Unidos e Israel como política de Estado, no los pueblos. Esa es la subordinación a una de las dos políticas de Estado, al sionismo y al imperialismo a Estados Unidos. Viene eso. Entonces, muchachos, está así planteado y eso implica después obligaciones del Estado argentino respecto a esa alianza, ¿no? Que nos llevaron a una guerra y un desastre interno. Así que, bueno, digamos, yo creo que hay que asumir la política de solidaridad y resistencia, digamos, popular y, digamos, aguantar el chubasco que vamos a hacer. No, no, no. Yo sí creo eso y creo que gente, compañeros como vos, porque la semana pasada charlábamos contigo y yo, me informaba de montón de peleas heroicas que diste vos en la UIF, en la aduana, y que no tuvieron trascendencia y que hubieran servido como herramientas, una para el gobierno que se va y la otra para que la gente tuviera conciencia de la dimensión que tiene la pelea, que yo digo es una guerra porque, a ver, se privatizó todo, ahora van a volver a intentar privatizar lo que no, lo que se había recuperado, como vos dijiste, pero además lo que van a romper son las barreras protectivas que el Estado tiene para que la gente no padezca. Bueno, el tema es la destrucción del Estado. Es eso, es eso. Es la destrucción del Estado. Yo creo que van por eso, digamos, ¿no? Y además el Estado ya, ¿no?, que no pudieron, la dictadura militar no pudo, digamos, lo que quedó del Estado después vino el menemismo, y tampoco terminaron con eso, después vinieron procesos de recuperación de la capacidad de regulación del Estado, digamos, porque lo que se opone a la regulación y el control del Estado no son los grandes conglomerados económicos, digamos, que van por los recursos naturales, digamos. Eso está clarísimo, ¿viste? No hay una historia. Está el litio, está el petróleo, está los minerales, todo eso está al acecho. Está el océano Atlántico, está el río Paraná, está... Tenemos unas riquezas inconmensurables. Bueno, ahí aparece que, entre las últimas noticias, aparece la posibilidad de privatización de vuelta de todo el sistema de navegación del río Paraná, o sea, todo lo que estaba en vistas de ser regulado de vuelta por el Estado a través de la Administración General de Puertos, ya lo voltearon, digamos, digamos, así, por lo menos de palabra, pero ya se viene esa situación. Yo creo que los tipos no van a trepidar en la destrucción del poder de regulación del Estado y la visión este ideológico que tienen de que el mercado asigna eficientemente los recursos, ¿no? Esto, que, digamos, son fundamentalistas del mercado, sabiendo que el mercado de competencia perfecta es una mentira estratégica, digamos, ¿no? Cada mercado es una estructura de poder, como decíamos nosotros, y una estructura de poder que generalmente está controlada por uno que manda en la cadena de valor. Entonces vamos a una regulación de los monopolios. Si no regula el Estado, regula los monopolios. Así es, ahí estaremos sufriendo esta situación con la resistencia que se supone que vendrá por parte del campo popular. No, no, es la que tenemos que alentar y todo, pero no hay que dejar de informar las cosas que no se hicieron y que nosotros intentamos. Vos también fuiste un impulsor que en el río Paraná, me acuerdo del CIR Argumedo, decían nacionalicemos los puertos porque por ahí se va la guita. Controlemos lo que se va, lo decía Pedro Peretti, pongamos balanzas, no dejemos que se vayan a simple declaración jurada. Bueno, todo eso en cuatro años no se hizo y estaba el poder del Estado. Vos sos uno de los principales en decir que tiene herramientas el Estado para hacer eso, pero ahora lo que ya estamos viviendo y que no sale en los medios de comunicación es no sólo la libre navegabilidad del río Paraná, que lo van a dejar convertido nada más que en una hidrovía para que los barcos más grandes, cada vez más grandes, pasen. Pero además, como aparece la droga, lo que están denunciando Carlitos del Frade, de Rosario y todo lo demás, es poner en manos de Estados Unidos el control del río Paraná. Entonces, pingo. Sí, bueno, por eso, pero... Por eso, lo que se derrotó en el ALCA, el ALCA en 2005, Néstor Kirchner lo pudo frenar. El ALCA es libre casi en toda América y sin aduanas en el medio. O sea, esa situación se paró con gobiernos populares en ese momento y no pudieron crear esa... A eso va la Argentina. Y el tema es que la Argentina va a hacer política para llegar a esa situación, digamos. La visión de esta gente es esa, digamos, ¿no? Sin aduana y sin frontera. Ah, eso. Que pase lo que quiera por el medio. Y una moneda sola quiere el dólar. Bueno, la dolarización tiene que ver con esa ampliación del espacio de transacciones libres, de intervenciones de los Estados y solo el poder económico regulando. Así que vienen batallas duras, supongo yo, y creo que de alguna manera hay memoria como para poder dar las razones por las cuales eso es perjudicial. Y en eso vamos a estar embarcados, querido Pepe, desde este programa hasta que podamos y nos dé la fuerza y los recursos. Y ustedes, todos nosotros, los militantes, los que navegaron por el lago escondido el año pasado y que se va a volver a intentar hacer y hay esperanza mientras hay voluntad de enfrentar pacíficamente, no estoy diciendo violentamente, pero sí enfrentar esto porque ya sabemos qué es lo que viene. No se hicieron muchas cosas en estos cuatro años y para mí, bueno, no me voy a meter con la campaña electoral y el candidato ahora, que se quedó callado porque, a ver, cuando uno tiene un candidato lo que espera como AMLO, como Lula o como Petro que al día siguiente que perdieron digamos bueno, ahora vamos a seguir por acá. No tenemos esa conducción. Así que tendremos que seguir construyendo, intentando construir una resistencia lo más organizada posible. Un abrazo, Pepe. Muchas gracias. Un abrazo. Y buen fin de semana. Chau, chau. Bueno, igualmente. Un abrazo. Chau. Chau.